Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro aquí con el jugador de los Tigres de Licea, Luis Barrera. Luis, bienvenido, ¿cómo te sientes? Bien, bien, agradecido que Licea me da otra oportunidad de estar aquí. Cuéntame de tu experiencia en la Liga Invernal. Bueno, ¿cómo te digo? Uno trata de hacerlo lo mejor posible. Estamos entrenando con unos veteranos también, con Bonifacio, Jorge y muchos jugadores más. Y me siento bastante orgulloso de estar aquí con ellos y dándolo todo por todo. ¿Cómo está la vibra en el Club House? ¿Esa inspiración? Bueno, tenemos algo maravilloso, estamos unidos y le pido a Dios que estemos así hasta el final. ¿Tu motivación dentro del terreno? Bueno, ¿cómo te digo? Desde el Club House. Siempre estoy al tanto, siempre estoy con, como le dicen los dominicanos, con una chipa al 100 y para tratar de ser lo mejor posible cuando me metan y cuando no estoy jugando también darle el apoyo a los otros jugadores. ¿En qué te enfocas en esta temporada? ¿Qué quieres mejorar? Bueno, como te digo, tener una temporada buena. Sé mi trabajo para ver si un equipo me agarra o tener un contrato bueno con un equipo para el año que viene. ¿Un mensaje para esos fanáticos que te siguen? Bueno, mi gente, ya ustedes saben, siguen apoyando, que nosotros vamos a ser campeón este año con el favor de Dios. Vamos por la 23. Dios mediante. Bye.